Hoy me fui caminando por las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con curiosidad Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso Me miro con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alojé Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar Todos se dan vuelta para mirarme, para mirarme con curiosidad Esta presta la gente, que al verme sonriente, al verme sonriente mira con maldad Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso Me miro con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando mientras me alojé Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar Si los niños gobernaran el mundo y en lugar de guerra se ordenaran jugar Los hombres tendrían sonrisas sinceras en todas las calles y oiría cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!